Patrón. ¡Qué emoción! ¡Ya llegó mi esposo! ¡Ya llegó! Anda, ve a saludarlo. ¡Ay, claro que sí lo voy a saludar! ¡Mi amor, hola! Ahí viene su esposa. ¿Mi esposa? Pero está rara. Está diferente. Pero, patrón, ¿quién es ese hombre que está ahí? No es ninguno de los trabajadores. Es verdad, nunca lo había visto en mi vida. Pero mi esposa debe de tener una buena explicación. ¡Mi amor, por fin llegaste! ¿Sí? ¿Y tus maletas te ayudan a bajar? ¿Qué pasó? ¿Qué, mi amor? ¿Pero qué te pasa, Nicole? ¿Qué significa eso? Explícamelo. Ah, mi amor. Es que no te lo dije, pero... Mira, tengo cuatro meses. Son los justo cuatro meses que tú estuviste fuera del país. Y te acuerdas la última vez cuando tú te fuiste, pues yo quedé en cinta. Nicole, ¿de qué estás hablando? Esto... Esto no está bien. ¿Quién es ese hombre que está ahí? ¿Quién es ese hombre que está aquí? Mi amor, ¿de qué estás hablando tú? Él es mi hermano. Vino... Cuando tú te fuiste, él vino al principio cuando se enteró de mi embarazo. Eso quiere decir que yo me voy de mi propia casa. Y apenas yo salgo de aquí, tú metes a otro hombre. Mi amor, estás malinterpretando las cosas. Él es mi hermano. Y mira, yo de verdad te amo. Este bebé es tuyo. Yo no sería capaz de estar con otro hombre. No te creo ninguna sola palabra. Exijo la prueba de ADN. No voy a mantener un hijo que no es mío. Y apenas tenga la prueba que es negativo, te largas de aquí por traicionera. Mi amor, por favor, no digas eso. Este hijo de verdad es tuyo. ¿Todo bien, hermano? Es mejor que bajes esa mano. Esto no se va a quedar así. Escúchame bien. Si el patrón me da la orden, te dejo bajo tierra ahorita mismo. ¡Nicole! ¿Qué pasó? ¡Nicole! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él no me cree, no me cree que este hijo es de él. ¿Pero cómo eso es posible? Patrón, ¿qué hacemos? Quiero que me vigiles a ese tipo. Necesito tener todas las evidencias necesarias para saber si lo que estoy pensando es cierto de mi esposa. Él piensa que este hijo es tuyo, Elías. ¿Pero por qué dice eso? No lo sé, yo a él lo amo. Él es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo. Mi amor, tranquila. Le puede hacer daño al bebé. Ese hijo no es suyo. No se da cuenta que anda con ese tipo ahí. El hijo es de él. Mira, de Lima. Necesito evidencias. Evidencias. Ahora vigila a ese tipo. ¡Lárgate, vigílalo! Así será, patrón. Yo no voy a poder vivir sin él. Él tiene que creerme que este hijo es suyo. Y lo peor es que el bebé siente todo esto. No, tranquila, mira. Tienen que arreglar las cosas. ¿Cómo pudiste, Nicole? Yo te amo con todo mi corazón. Me fui a trabajar. Me fui a trabajar. Y me encuentro con esto. Mujer, ¿por qué lo hiciste? Tanto que yo te amo. Tanto que yo te quiero, mi amor. Yo tengo que hablar con él. Yo voy a hablar con él. Nicole. Ay, no puede ser. Dios mío, ayúdala, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Tienes que creerme. Este hijo es tuyo y de nadie más. Ese hijo no es mío. Y voy a hacerle prueba de ADN. Que te quede claro. Alexander, de verdad que tú eres un... Este hijo es tuyo. Yo te he sido fiel hasta el último segundo que estuve sola. Cállate, Nicole. Me rompiste el corazón. No, jamás pensé que tú me harías esto. De verdad. Es que estoy indignado. Indignado. Alexander, por favor, créeme. Este hijo es tuyo. Desde el día en que prometí casarme contigo y serte fiel. Yo lo he sido. Por favor, mi amor. Mira que el bebé siente todo. Ya te dije que me das vergüenza. ¿Vergüenza? Pero sirve para algo. Que no sirve para nada. Alexander, mi amor, por favor, créeme. Ay, mi amor. Mira, hermana, siéntate aquí y hablemos. No, yo no quiero sentarme. Yo estoy muy desesperada. ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué Alexander no me cree? Por favor, no te exaltes mucho. Mira, eso le puede ser dueño al bebé. No quiero que te pase nada a ti, ni a lo que decís. Sabía que la patrona andaba en sus vueltas. Ahora sí tengo evidencias para enseñarle al patrón. Hermano, es que es en serio. Yo a Alexander lo amo. Y es injusto que él piense que yo estuve con otro cuando no fue así. Tan calladita que se veía. Y se atrevió a traer un hombre a la propia casa del jefe. Tú bien sabes que yo lo respeto. Mira, hermanita. Tú sabes muy bien que no he estado con nadie más y eso es lo correcto. Ahí estas mujeres así, interesadas, caen con su propio peso. Alexander está confundido, eso es lo que está. Tienes que hablar con él. Me he sentido muy mal. Hermana, recuerda lo que dijo el doctor. Que no te alteraras mucho. Que puede hacer daño a tu bebé. Mira, nuestros papás están preguntando por ti. Trata de relajarte, por favor. Para que pases bien los últimos meses de embarazo. A ver, ¿tú crees que no voy a estar alterada con todo lo que me está pasando? Mi esposo, el amor de mi vida, desconfía de mí. Hermana, ven acá. Esto me sirve para enseñar al patrón. Voy a seguirlo siguiendo. Así que no se conforma solo con traerlo a la casa de su marido. Sino que es capaz de llevarlo a la misma cama que se acuesta con él. Esto es para que vea, patrón, de que ella fue capaz de traerla a su propia habitación. Con esto tengo suficiente. Ahora sí, patrón. Tengo toda la evidencia para mostrarle. Patrón. Ahora sí tengo lo que usted me mandó a conseguir. ¿Tienes las evidencias? Tengo todas las evidencias. Véalo usted mismo. Convénzase con sus propios ojos, patrón. ¿Qué? No puedo creerlo. Ahí está su esposa. ¿Esta es Nicole? Sí. ¿Este es otro video? Dos. No puedo creerlo. ¿Saben dónde está, patrón? Está en esa habitación que usted hizo en el barco. En medio de la piscina. Ahí están los dos. Esta mujer se burló de mí. Se burló de mi amor. De mis sentimientos. Lo trajo a mi casa. Lo acostó en mi cama. Patrón. Con todas estas evidencias, usted puede demandarla. Y sacarle mucho dinero. Por daños y perjuicios. Hoy mismo se larga. ¿Escuchaste? Ese tipo también se larga. Y cuando se vaya de mi propiedad, va a conocer quién es Alexander Chalacama. Vamos. Sí, patrón. De verdad, muchas gracias por siempre estar conmigo. Tranquila. Siempre voy a estar conmigo. Claro. Siempre vas a estar con ella. Porque eres el padre de tu... Y tú... Me engañaste. Me usaste. Me mentiste. Y eso no te lo voy a perdonar. Te largas ahora mismo con este... Y con este... Antes de que lo deje bajo tierra. ¡Nadie se burla de mí! Mi amor, por favor, déjame explicarte. Este hijo es tuyo. Él es mi hermano, por favor. No te creo en nada. Eso es un... Y este hijo no es mío. Hermana, por favor. Es de este tipo. No te alteres, hermana. Recuerda lo que dijo el doctor. Ay, sí. Por favor. Ya cállate. Deja tu show. Ya sé que no son hermanos. No, mi amor. Tú eres el amor de mi vida. Ay, me duele. ¿Qué te pasa? Yo soy el hermano de ella. Estoy aquí para cuidarla. Mira cómo la pusiste. Ya cállate, ¿qué hermano? Un hermano no la abraza. Un hermano no la besa. Un hermano no está tan cerca. Mira, yo me fui. Y exactamente, desde el día que yo me fui, ella queda embarazada. ¿Qué quiere decir? No, mi amor. No es lo que tú piensas. No quiere un... Hermana, ¿cómo te sientes? Mira, lárgate de aquí. Ya no te quiero más. Lárgate. Lárgate. No te quiero. No, no. Espérate. Ayúdame. Ayúdame. ¿Qué le pasó? Ayúdame a llevarle al cuarto. Un doctor. Llama a un doctor. Llama a un doctor. Llamé. Ya viene para acá. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala. Llévemosles al cuarto. Ayúdame. ¿Qué pasó? Será verdad. Será verdad que yo soy el papá y este tipo es el hermano. Dios mío, ayúdame. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a pensar que ese hijo no es tuyo? Nicole te ama con su vida. Tú vienes a pensar estas cosas sobre ella. Yo no conocía a su hermano. Es que no lo conocía. ¿Su hermano? Por Dios, ¿por qué no le puedes preguntar nada? ¿Cuántas veces no te dijo? Que yo era el hermano. Dime. Esa mujer te ama. Doctor. ¿Qué pasó con el bebé? Dame buenas noticias. ¡Dame buenas noticias, por favor! Lo siento, don Alexander. Lo siento. ¿Cómo que lo siento? Dime, dime qué pasó con el bebé. ¿Qué pasó con mi esposa? Hicimos todo lo posible, pero nos perdimos a los dos. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Mi mujer! ¡Mi hijo! ¡No! 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 Muchas veces cometemos errores por la arrogancia de no preguntar, simplemente porque nos dejamos llevar de nuestros pensamientos, de los malos entendidos y perdemos personas buenas. Perdemos amigos, perdemos un amor importante, perdemos una familia. Mira, ser desconfiado muchas veces es bueno, pero no todo el tiempo. Hay que darle tu confianza al amor. Tienes que darte esa oportunidad de querer, de amar. Si tienes a alguien en tu vida que te ama y que te está dando la bendición de ser padre, hermano, tómala, tómala y sé un buen padre. Porque una mujer que te ama jamás te engaña. Una mujer que está contigo en las buenas y en las malas, esa mujer siempre estará para ti. Así que recuérdalo. Pueden pasar mil años y ella estará para ti, fiel y firme ahí. Si tú crees y te ha pasado algo similar a esto, mira este video. Por malos entendidos, este personaje no solo se quedó con el corazón destrozado, sino que su vida se fue al piso. Porque se le acabó todo solo por un malentendido. Mi nombre es Alexander Chalacamá y esto fue una historia más. No te pierdas mi próximo capítulo. Dios te bendiga.